La noche no entregaré el corazón, no confundiré el amor con la pasión No quiero ser de engaños que me hacen sentir desilusionada luego de entregarme abandonada Estaré loca perdida por un hombre que no tiene nada para perderse con tu corazón Oh, mony, mori, mony, mori, no, apenas mi member del teléfono Ya no, la vida se robó, en sí, solo mi cerebro el corazón No sé que no quiero hablar tan sol, sin hacerme llorar anyway Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, ya no quiero llorar. Ya no te danza cares para bailar, siempre como la música vuela, le va a decir mis amigos en el giro que yo siento, como mi corazón se toma en pena, se puede decir a mi que hay que mirar cuando tú me sientes como la música vuela, Lleva mi senso y me enseña Seguimos como mi corazón se corta Se pone fríame y deja de un lado cuando quiera Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar En esta noche yo paré tu corazón Dispuesto a tu amor en la oscura del sol Luego de bailar contigo yo te haré sentir Tanto amor, te olvidarás la pena Yo te he mirado, lo que te quiero y que me muero Siempre me he adivado Sí Honey, honey, ya no voy a llorar Bailen con la música de luna y tú Llamaré con la divas del dolor De mi vida, solo el pobre corazón Bailar y solo de tu corazón Mío no te haré llorar Yo 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 no te haré llorar En esta noche yo te voy a llorar Siente como la música vuela Llevándose mi sentimiento Veré en la que yo se siente como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela Llevándose mi sentimiento Veré en la que yo se siente como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela Y se siente como mi corazón se congela Venga Marquis y Bento Venga Marquis y Bento Quiero hacerme llorar Ya no voy a llorar Quiero hacerme llorar Ya no voy a llorar Bueno señores Ahí estábamos viendo la presentación de RBD En el Arena Plaza Ferial Recuerden que se lo habíamos dicho en toda la transmisión Que iban a ser solamente dos canciones de la agrupación Así que espero que la hayan disfrutado Por tomar televisión sin palabras Unos chicos espectaculares, bellísimos, de mucho talento Y la gente que sí está aquí Va a disfrutar una hora y cuarentena